Desde el uno, vi descender del cielo otro ángel, fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un dedito abierto y puso, oiga, y puso su pie derecho sobre el mar, y el izquierdo sobre la tierra, y clavó a gran voz como rojo con un león, y cuando hubo clamado, siete truenos emitieron sus voces. Cuando los siete truenos hubieran emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía, sé que las cosas, que los siete truenos han dicho, y no las escribían. Y el ángel que viene pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano al cielo, y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él. ¿Que qué? Que el tiempo no sería más. Que el tiempo no sería más. Es decir, este reloj no servirá para nada en ese momento. Amén. Que esa palabra de Dios se cumpla. Amén. El cronos de la fe. Amén. Pero mientras tenga ese tiempo o ese momento, nosotros tenemos que recorrer a la palabra de Dios. Amén. Pero dice en su primera carta capítulo 5, Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y destino de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentados juntos, apacentar la ley de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, hermano, Pedro le está escribiendo a los pastores. Amén. Amén. Pedro le está escribiendo a los pastores. Cuando habla de ancianos, se le está hablando de una categoría espiritual. Lo mismo que en Apocalipsis habla de mensajeros, se está hablando de una categoría. Amén. Escribe adambiente de la iglesia en Éfeso. Bueno, es al mensajero de la iglesia en Éfeso. Es decir, al pastor de la iglesia en Éfeso. Amén. Aquí, Pedro dice, ruego a los ancianos, es decir, a los pastores, a los que llevan una carta por el rebaño. Amén. Y se incluye en esa carta, dice, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Dos puntos. Es como su carta de presentación. Pero luego, ¿qué dice el Señor a través de Pedro? Apacentar la ley de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. Amén. Amén. El pastor a veces es incomprendido, porque tiene que estar metido en algunas cosas, que muchos no quieren que se vengan. Pero hay que cuidar de la iglesia. Amén. Amén. Hay que cuidar las familias, hay que cuidar los niños, hay que cuidar los jóvenes, hay que cuidar los ancianos. Amén. Amén. Pero dice, no por fuerza. Voluntariamente. Este es un trabajo voluntario. Amén. Se hace por vocación. Aleluya. Se hace por llamamiento. Amén. Se hace porque Dios ha puesto una llama en el corazón, y sigue diciendo Pedro, no por ganancia deshonesta, sino por ánimo pronto. Amén. Amén. Es decir que al pastor le queda muy mal ser un perezoso. Sí. Se con esta palabra. Amén. ¿Cierto? Amén. No. Por ganancia deshonesta. El pastor no tiene por qué estar cobrando los bienes. Amén. Un pastor que cobre los tiempos después de su asalariado. Amén. Amén. No hay nada más que poder depender directamente de la mano de Dios. Amén. Sí, Señor. Yo viví una experiencia en una congregación. Había hermanos que no querían ir hermanos. Si no quiere, ¿quién nos obliga a ir hermanos? No, pues si no quiere, ¿qué vamos a hacer? Pero hay que seguirnos atendiendo. Pero hay que seguirnos visitando. Hay que seguir predicándole la palabra. Eso ya. No es fácil. Pero un día llegó un hombre que nunca asistió a la iglesia. Yo por eso le digo hermano, no hay nada más lindo que depender de Dios. Aleluya. Y este hombre de nacionalidad ecuatoriana que estaba buscando un pastor para entregarle los bienes. Y a partir de ahí, mensualmente, nunca fue a culto de Dios. Nunca iba a culto de Dios. Pero ni siquiera entra en el salón de la casa a tomar su café conmigo. No. Pastor que me lo dijo. Y nunca fue a mí. Yo puedo decir que yo nunca administré a ese hombre. Yo nunca puedo decir que yo le prediqué. Yo fui a su casa a orar por él. Yo le dijeron si tiene esposa. Le abré los hijos. Nunca, 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 nunca. O sea, que lo que no hacían por aquí los que sí tenían que deber de hacerlo, Dios abrió la puerta por aquí. Amén. Para poder mantener el trabajo. Amén. Porque a veces se vuelve como una gran situación. Como que no merece el pastor eso. Bueno, si alguien piensa eso. Cada uno, con lo que quiera pensar, yo le sirvo a Dios. Amén. Y Dios paga muy. ¡Aleluya! ¡Requete bien! ¡Aleluya! Amén. Amén. Así que, para los que están empezando, uno no se entiende a pagar con eso. Que no, que no pasa nada. Siga trabajando. Y si tienen que hacer una sexta, mejor. ¡Aleluya! Oye, ¿eso es presa para cambiar la sola sexta? Amén. No. En la vida sí. ¡Aleluya! Muy bien. Gloria a Dios. Amén. Amén. Por eso Pedro tiene que decir, no por ganancia de su ex. Sino con ánimo pronto. No con tener los señoritos sobre los que están a vuestro cuidado. Sino siendo ejemplos de la iglesia. Amén. Oiga, Pedro, cuando mi esposa estuvo en cuidados intensivos, esa gente, los enfermeros, las enfermeras, los médicos, se vuelcan con el paciente de tal manera. porque claro, ahí está la humanidad en toda su fragilidad, le tienen que poner un respirado porque no respira, le tienen que poner una sota porque no pudiera nacer, le tienen que poner suero porque no puede comer. Es una fragilidad total. Esas personas que trabajan ahí, que Dios los bendiga, los fortalece. Porque están al cuidado de esa fragilidad de humanidad. a la tierra, me dicen, que le untaban aceite en todo el cuerpo. ¿Qué es eso? Seguramente le veían que le reseca la piel y la guía le untaban aceite. Y ella se tenía que dejar a cuidar porque ellos están para eso. Y el pastor está para eso, para cuidar. Este está bajo un cuidado. Hay momentos en los que uno no se puede echar aceite solo, pues venga pastor, échate aceite. Por eso dice también Santiago, que si alguno está en el chave a los ancianos para que oren por él un hielto de con aceite. Y si hubiere cometido pecado, le será perdonado y Dios levantará al enfermo. Dios va definiendo por su palabra un oficio, algo que otro no puede hacer. Por mucho que le hable, el familiar no puede regular en un enfermo las gotas necesarias, los pulsos del corazón, de los pulmones. No, no se puede por mucho que uno se haga. No sé cómo hacerlo. No puedo hacerlo. Pero hay alguien que está bajo su cuidado, que sí sabe cómo hacerlo. Amén. Amén. ¿Cuándo le decimos gloria a Dios? Gloria a Dios. Así que la vida del siervo de Dios tiene unas características, unos matices que son dignos de analizar. Amén. Pedro es un anciano ya, se ha envejecido, resucitó a Dorca, estuvo preso en la cárcel y el Señor lo sacó. Amén. Estuvo con el Señor para arriba y para abajo, estuvo en la casa de Cornelio, vio cómo recibieron el Espíritu Santo. ¿Cuánta gente llegó allá? ¿Cuánta gente recibía consejo de Pedro? Pedro, cuéntenos cómo hablaba el Señor. Y tú me imagino las largas jornadas de trabajo de Pedro, contándole a todos los nuevos cómo había sido con el Señor esa experiencia personal con Dios. Si a alguien le sucede algo, por ahí un testimonio, gracias a ustedes, vengan, cuéntenos el testimonio, cómo fue uno, cómo fue uno. Se imagina toda la información que querían tener de Pedro por causa de haber estado tres años y medio con Jesús. porque esto, los ejemplos resumen unas pocas semanas del ministerio del Padre de Jesús. Aquí hay detalles que solamente lo saben ellos. Aleluya. Así que tener a Pedro, tener a Juan, tener a cualquiera de esos era un gozo. Pero Pedro tiene que decir. Yo soy un anciano y yo también he sufrido cosas. Amén. Se envejeció en el servicio pasando por diversas situaciones. Así que tienen legitimidad para escribir, seguridad para escribir como quien ha vivido experiencias personales con Dios. Amén. La carga es muy especial a perseverar aún en medio de la prueba. Pues es un ánimo, es una exhortación en medio de un mundo hostil para que no nos olvidemos de la gracia, del regalo. entendamos que antes estaba todo sometido a una ley que exigía ofrendas por el pecado. Pero ahora después de Cristo se ofrece salvación gratis. ¿Y qué tengo que hacer para ser salvo? Esa pregunta que se hicieron allá el día de Pentecostés muchos después del discurso de Pedro. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Lo dijeron muchos porque ellos tenían que hacer cosas para sentirse salvos. y Pedro les tiene que decir no, no tienen que traer un mesarrito, no, no tienen que traer un ovejo o una ovea, tienen que traer ese corazón y la vida a Jesús. Aleluya. Arrepentinos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén. Yo fui pedido que algunos de ellos quedaran como asombrados de que no hubiera exigencias. Asombrados de que no hubiera una cuota mensual para. Hay gente que desprecia el Evangelio porque lo ve tan fácil y tan sencillo y dice que hermano para complicar lo que había antes Jesucristo no puedes complicar las cosas. Amén. Por eso no podemos decir que es que el Evangelio es que es muy complicado no los complicados son por nosotros el problema lo dijo y no el Evangelio fue fácil si ustedes se pueden ver lo que vivieron en el Antiguo Testamento hoy lo tenemos fácil Aleluya arrepentirse bautizarse bautizarse caminar por fe vivir una vida cristiana ¿cuánta gente que se ha convertido que familia tan bonita que tiene ay como viste de bonito ay pero usted como ha cambiado de árbol y lo único que tiene esa admiración todo eso es resultado de caminar con Dios Amén Amén pero no se puede ignorar que hay con esa gracia con ese regalo hay unos requisitos subentados revestidos de humildad porque Dios resiste a los soberbos y la gracia a los humildes parece que no se lo dice a los judíos o a los gentiles se lo dice a toda la raza para es decir somos soberbos por naturaleza y le huimos a ser humildes pero humildes no es andar con los zapatos rotos la humildad está en el corazón Aleluya en la forma que se enfrenta la situación la forma de contestar habla mucho de Juan y 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 Juan vamos a Hispano Amén Amén Dios resiste a los soberbios pero da gracia a los soberbios Amén Y luego Pedro tiene que decir, humillados bajo la poderosa mano de Dios. Y yo pienso que eso es como en los partidos de los chicos que vienen o del baloncesto, que el técnico pide tiempo muerto, ¿verdad? Y todos vienen aquí y comienzan en todas las instrucciones, pero ese tiempo no se cuenta en el partido. Yo creo que Dios a través de Pedro nos dice, humillados bajo la poderosa mano de Dios, tiempo muerto para recibir instrucciones de Dios, tiempo muerto para descansar en Dios porque estoy muy agitado. Amén, amén. Humillados bajo la poderosa mano de Dios. Parece que, ¿no le ha pasado a usted que está al lado de un ser querido y le coge el brazo y se lo coge aquí encima para que le dé calorcito, para que le dé un abrazo? Amén. Yo creo que eso es lo que figurativamente Pedro nos invita a que hagamos. Póngase la mano a Dios y póngase aquí y diga, Señor, yo quiero estar bajo su mano. Amén. Amén. Aleluya. Esperando, no quiero ni opinar siquiera, porque eso de humillarse es, usted dirá, Señor. Amén. Humillado bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte a su debido tiempo. No cuando yo quiera, no cuando a mí me padece, es cuando Él decida mi exaltación. Aleluya. Tiempo muerto, yo no sé cuánto hoy necesitamos tiempo muerto en nuestra vida, yo necesito humillarme a Dios. Amén. Aleluya. Mi situación está de tal manera que yo lo que necesito es humillarme a Dios. Y si alguien dice que está humillado, pues necesitará más humillarse. Amén, amén. Amén. Humillarnos al Señor. Porque es que no me salen las cosas como yo pido. Bueno, humillese al Señor. Humillemos, amén, amén. Para que Él nos exalte. Hoy también es que Dios sí exalta al que le quede. Pero qué lindo que sea Dios el que lo saque a uno más adelante. Amén. Y no otro, ni otro, ni otro, ni un hermano, ni un amigo, ni un jefe, no, Dios. Amén, amén. Amén. Porque cuando Dios exalta a alguien, es Él el que lo sostiene. Es Dios el que lo sostiene. Y por mucho que alguien quiera lanzarle piedra, si está exaltado por Dios y que en la mano de Dios no le hará daño nada. Amén. 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 Necesitamos oír este consejo de la Palabra de Dios. Echando, vaya lo que dice el perdón. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Ese tiempo muerto. Ese tiempo donde yo no hago nada. ¿Cuántas cartas se pueden pasar? ¿Cuántas llamadas puedo hacer? Pero el Señor dice, no. Más bien descanse. Oiga, yo como que me quedo en cuidado, si el signo es que Dios ve en mí, yo no sé qué voy a hacer. Yo no sirvo para nada, yo no puedo hacerlo. Cuando uno llega a ese límite en Dios, Dios tiene cuidado de nosotros. Dios tiene cuidado de nosotros. Yo quiero que usted escuche esta palabra, hermano y hermana. Echando toda vuestra ansiedad. Hay algunos que le da castigo de la ansiedad. No se enferme. Eche toda su ansiedad sobre Dios. Amén, amén. Hay algunos que se comen las uñas por la ansiedad. No sea ansioso. No sea ansioso. Eche toda su ansiedad sobre Dios. Porque Él sí tiene cuidado de nosotros. También puede darle gloria a Dios. Él sí sabe. Él sí puede decidir. Aleluya. Y Él sí tiene cómo sostener esa decisión. Nosotros podemos hacer planes. Nosotros podemos sugerir ideas. Pero siento que muchas veces uno no toma la palabra porque sabe que si dice algo le toca respaldar. ¿Cierto es que sí? Los hijos dicen, vamos a ir a tal lugar. Y el otro dice que sí y no. Porque sabe que si dice que sí le toca a la mano. Por la cárcel es el preciso. Y si dice que no, entonces nos deja a mano. Entonces uno previene que caer. Pero Dios no es así. Dios sí tiene cómo mantenerlo. Dios tiene los recursos necesarios para que lo que Él diga se haga. Él sí sabe cómo. Él sí tiene cómo. Bendito sea el Señor. Eso que estás pensando hacer. Que no sabes cómo hacerlo. Y que te roba el sueño. Y que pierdes la paz. Y que parece que no me va a alcanzar. Echa esa ansiedad a nosotros. Amén, amén. Porque si Dios dice que sí. Y tus cuentas no te dan. Pero Dios dice que sí. Y el completo lo ponemos. Amén, amén. Aleluya. Amén, amén. Hay gente que no tiene otro hijo porque dice que le va a faltar. Qué poca fe. Qué poca fe. No, yo me quedo con lo normal porque es que le va a faltar a mantener todos los ojos. Qué poca fe. Aleluya. Si Dios me da otro hijo, me va a dar para sostenerlo. Amén. Me va a dar para vestirlo. Me va a dar para... Oye, hermano. Comprobarlo. Amén. Científicamente. Comprobarlo. Sí, señor. Dios nunca. Amén. Nunca. Amén. Si Él da las decisiones, si Él las toma, si Él dice que sí, Él sus teme. Amén. 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 Que usted se vaya esta noche con la fe puesta en Él. Amén. Y ya su casa ahí se arrodilla, los pies, y diga, Señor, yo me quedo humillado ante Ti. Y toda mi ansiedad lo deposito en Ti. Y mañana se levante. Si Dios le concede un día más que mi, le diga, hoy sigo humillado ante Ti, Señor. y calciará toda la pongo a tus pies porque si hay algo que Dios está esperando es que no descanses en Él que tú descanses en Él Jesús dijo que la carga de Él él dijera que eso no es fácil ¿por qué lo dijo? porque lo fuerte ya lo asumió Él porque lo difícil ya lo hizo Él porque lo que era imposible para nosotros Él ya lo llevó a cabo así que lo que nos queda es lo fácil pero que no se nos olvide estos pasos echando toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene el cuidado de vosotros sed de un espíritu sobrio y está alerta sed sobrio si le da porque así como el Señor tiene cuidado de nosotros también nos advierte que hay un adversario fuerte y muchas veces nos asusta ¿si o no? ay hermano se cayó la bolsa le dijeron a Trump y se cayó la bolsa y allá le dijeron a Trump y se cayó la bolsa y no así recogiendo lo que más pueda para el diente que mantenga porque es que no es fácil los agentes de inmigración son bastante fuertes y si alguien dice hay un inmigrante o algo acá le cae y con lo que lleva puesto lo pone en un avión y lo van si no no son fuertes entre la gente se habla de lo que está hablando y ruge el peón y usted se imagina cuando se repan y no es que estará ya sin papeles y parece que ruge el peón y asusta pero va a poner un ruido vamos a ver aleluya porque después de que Dios diga otra cosa nadie puede hacer nada amén nos asusta por eso dice ser sobrios la solución para enfrentar el miedo está en la sobriedad según esta palabra porque cuando uno tiene miedo se vuelve como un borracho cierto el borracho no controla no coordina nada y el que está muerto del miedo es igual pero cuando hay miedo en el corazón lo mejor es tomarse una manzanilla o un vasito con agua fría sentarse y analizar eso se llama sobriedad señor antes de que sexo ser sobrio sin verano no tome decisiones a la primera espérense una semanita más esperemos una semana no es que tiene que ser ya porque sirven ya yo tengo que hablar con Dios yo no voy a tomar esta decisión ya yo voy a hablar con Dios amén porque vuestro adversario el diablo anda al acecho buscando en que momento por miedo cometemos una equivocación por miedo pagamos una hermana le tocó pagar el dinero por miedo oye si no tengo documentos si hay una señora que si documentos falsos y mal porque y le robaron perdemos porque muchas veces vivimos como borrachos porque el miedo inseguece y ahí es donde el diablo aprovecha y demora pero vamos a pedir en Dios sobriedad amén amén paciencia calma tómese otro mes y cito otra semana pero en la presencia de Dios aleluya 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 hable más señor lo quiero saber más señor que me dices de esto señor usa el predicador que me responda así y así sin saber lo que yo estoy diciendo y comienza Dios a obrar en la predicación y usted va diciendo ah ya veo, ya veo, ya veo, ya veo ahora sí vamos a dar el paso amén la sobriedad también nos ayuda a mantener firmes en la fe y entender que no sólo a mi me llegan malas noticias pero parece que había hecho un recorrido por muchas iglesias y lo que tiene que escribir es pero resistirte en la fe al diablo sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en vosotros en vuestros hermanos en todo el mundo es que hermano este texto me gusta a mi mucho porque parece que todo lo malo me llega a mi no ha pensado usted de una vez sino porque me la rifaron a mi porque no hay otro en la casera me dijo por tanto que su hijo un hijo se ve divorciado de su mujer ahora el otro también se divorció de su otro y dice hombre que le falta también para otros pero parece que no me llega a mi y muchas veces nosotros cristianos seguidores del Señor pensamos eso y eso parece que Dios no tiene control sobre eso no hermano lo que parece que usted no conoce a ese hermano en China que también le dieron la misma noticia que le dieron el hombre allá en la India también hay un hermano que le dieron la misma noticia que le dieron el mismo dolor que usted tiene pero yo no lo encuentro nos he encontrado con el alma de la iglesia que han salido de la misma situación y me dice hermano tranquilo yo oré al Señor me hizo esto paseo por esto sufrí mucho pero mire aquí estoy bueno también le llegó a él le llegó a ella ahora le llegó a mi pero no crea que es que usted se la tiene privada no crea que es que usted es marcado tiene una X en la espalda todo lo malo a ese de la X no es lo que dijo el profeta solo lo he quedado y me quieren matar Señor tengo unos cuantos mil aleluya que no han doblado su rodilla así que usted no está tan solo como creen que está y usted no es el único tan fiel que cree que es el único y huyó al monte de Dios y le acercó al monte de Dios porque creó que no había nadie más fiel y el Señor le va a poner y le dice no sepa y póngase los zapatos y haga otra correa que le voy a mostrar dos ahí adelante que eso también quiere ser usted y uno de ellos lo va a reemplazar así que ya le tengo el de plaza que bien amén a usted le está pasando hoy vamos a sufrirlo con la altura de hijos de Dios vamos a pasar adelante con con el el carácter de hijos de Dios vamos a soportarlo como lo soporta un hijo de Dios vamos a aguantar como aguanta un hijo de Dios aleluya porque Dios no es impuesto amén y con la prueba cuando uno entrega una prueba el Señor le entrega una llave para qué y cuando ya va saliendo entonces el Señor es que esa es la llave para que salga pero el Señor le dio a la entrada de la prueba una llave amén y dice no se ha sobrevivido ninguna situación y no sea humana o sea que el otro por fuera de lo malo eso yo creo que no lo aguantaríamos amén amén y quiero terminar con esto después de que hayáis sufrido un poco de tiempo el Dios de todos los regalos porque gracias quiere decir regalos el Dios de todos los regalos oye cuando a usted le hablan de regalos no se pone feliz amén amén bueno gracias después de que hayáis sufrido un poco de tiempo el Dios de todos los regalos que os llamó a su gloria eterna en Cristo hay tres cosas lindas el mismo miren hay un trabajo que Dios hace a través de la iglesia hay un trabajo que Dios hace a través del pastor hay un trabajo que Dios hace a través de la palabra pero hay un trabajo que Dios hace es el mismo no se lo delega a nadie más amén amén el mismo os perfeccione afirme fortalezca y establezca amén amén cuantas cosas perfeccionamiento Pablo dijo en Filipenses capítulo 3 no es que ya lo hayas conseguido todo o que ya sea perfecto sin embargo cinco adelante esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí hermanos no pienso que yo mismo lo haya logrado ya oí que lo dijo Pablo entre donde estamos nosotros pero va bien una cosa olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está adelante sigo avanzando hacia la venta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial de Cristo Jesús perfeccionamiento que Dios que Dios nos afirme porque gente que busca y busca y nunca se afirma cualquier ventajar no mueve de la fe aunque Dios nos afirme hebreo hebreo 23 dice acerquémonos pues a Dios con un corazón sincero y con la plena seguridad que da la fe interiormente purificados con una conciencia culpable y exteriormente lavados con agua pura mantengámonos firme mantengamos firme la esperanza que profesamos porque fiel es el que hizo la promesa preocupémonos unos por los otros a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras no dejemos de congregarnos como acostumbran hacerlo algunos sino animémonos unos a otros y con mayor razón ahora queremos que aquel día se acerca no nos podemos afirmar si no venimos a oír la verdad amén fortalezca número 13 vamos finalizando Pablo le escribió a Timoteo primera de Timoteo 1.12 doy gracias a quien me fortalece Cristo Jesús nuestro Señor pues me consideró digno de confianza al ponerme en su servicio y que Dios nos establezca de un nombre 3.12 dice Él es la roca sus hombres son perfectas y todos sus caminos justos Dios es fiel no practica la injusticia Él es recto y justo actuar contra Él de manera corrupta para vergonza de ellos ya no son sus hijos son una generación torcida y perversa así le pagas al Señor pueblo tonto y gesto acaso no es tu padre tu creador el que te hizo y te formó de Euteronomio 32.4 el Dios de todos los regalos nos afirma amén nos perfeccione nos afirma nos fortalezca y nos establece pónganse en un pie vamos a dar gracias a Dios lo que quiere decir el Señor dice con toda confianza vamos a dar a Dios